Damas y caballeros tenemos el placer y el honor de presentarles a ustedes una de las tarjetas madre más hermosas que haya pasado por este canal les presentamos a ustedes la MSI MEG ACZ690 que es una verdadera preciosidad esta tarjeta madre está llena de detalles muy vívidos en color dorado y si, tiene una placa de oro de 24 kilates algunos de ustedes se habrán sorprendido por eso que les acabamos de decir, es complicado ver que haya una especie de tanto lujo en un producto de este estilo para entretenimiento pero es posible, es posible y se logró y yo creo que ya entendí el por qué MSI lo está haciendo esta línea AC de obviamente de su clase MEG, MEG, entre la de MEG, MAG, MPG es la tope de gama, es una de las topes de gama y recordemos que ellos también tienen ahí la cereza en el pastel con la Godlike que nosotros también tuvimos la oportunidad de revisarla para la décima generación en este caso la decimosegunda generación tiene esta belleza y creo, creo que la AC quiere desplazar a la Godlike por el increíble detalle que tiene aquí, no nada más es un detalle estético sino también es increíblemente funcional porque es la mejor tarjeta madre que hayamos visto del chipset Z690 para esta decimosegunda generación y nosotros ya habíamos anticipado algo relacionado con esto tenemos unos fabricantes que ya tienen toda la experiencia, todo lo que tiene que ver con modding, con estética, con buen enfriamiento y demás y están iniciando esta generación con estos golpazos tan increíbles pero vamos a empezar a hablarles a ustedes de esta tarjeta madre que es una exquisita belleza y que no te va a costar un riñón como lo haría una Godlike si voy a adelantar algo, algo que podría verse como una contra para algunas personas a otros, no sé, digo la estética también atrae a distintos tipos de personas esta tarjeta madre tiene manejo de RGB pero dentro de la tarjeta madre cero, cero RGB hay unas cuantas almas llorando por allá pero es que la estética que tiene, wow recuerden, este equipo está ensamblado en un gabinete CQR500 que es sumamente espacioso perfecto para este tipo de setups con un montaje independiente para radiadores completo control y ventiladores RGB por todos lados gigantesco para esta motherboard EATX o que también tiene esa capacidad que esto es algo que también vamos a decir y obviamente también está alimentado por una fuente de poder de MSI la A850GF completamente adecuada para todo lo que le metimos con esta NVIDIA RTX 3090 y obviamente ese preciosísimo enfriamiento de 360 milímetros que también tiene unas características que ya hemos hablado de ellas pero para enfriar este 12900K y este 12600K pues simple y sencillamente es una cosa que se tiene que estar considerando obviamente por supuesto esto también tiene que ir de la mano de unas extraordinarias RAMs las Kingston Fury que nosotros las tenemos aquí para máxima estabilidad en overclock los cinco perfiles, ya saben que los dos primeros son los del fabricante la velocidad dicha, una velocidad más estable, uno que está en reserva y dos perfiles que se van a estar guardando por si tú estás overclockando en el apartado de PMIC y por supuesto que también tiene corrector de errores SC que es ya la norma para estar llevando a cabo esta unión de RAM y la decimosegunda generación con esta DDR5 así que este equipo pues obviamente es bastante pesado, es cosa muy seria vamos a empezar a deconstruir sobre todo el apartado del enfriamiento pasivo que tenemos en esta motherboard en el apartado de donde tenemos nuestro gigantesco dragón hay un ponchado que se ve sumamente estético no es un ponchado industrial que tú estarías acostumbrado a ver en otros equipos que nada más, bueno, cumple la función de también dejar salir el aire o ese calor que se esté acumulando ahí no, simple y sencillamente también le agregaron ese dato de estética en conjunto con el dragón y todo ese bloque es de aluminio que también tiene ciertas canaletas en medio para permitir un flujo de aire muy muy estable cuando nosotros estamos hablando también de todos los thermal pads que incluyen en esta motherboard todos y cada uno son premium 7 watts por metro kelvin que van a estar enfriando desde los M.2 que de una vez les aviso son 5 M.2 que van a estar trabajando a PSY 4.0 pero son 5 y tenemos el sándwich para la parte inferior y la parte superior por si tu SSD no tiene un disipador esté en completo control y también recordando que estamos en esta parte de aquí arribita tenemos ahí los MOSFETs esos MOSFETs también están enfriados por un caloducto y también unos ciertos sándwiches de thermal pads en la VRM también tenemos un disipador bloque completo también con muchas canaletas para que entre ese aire de aluminio que esté ahí soportando absolutamente todo en el apartado del chipset lo que vendría siendo la parte inferior derecha de esta motherboard tenemos un disipador gigantescamente puesto ahí que también tiene esa estética con la malla cosa curiosa de este apartado si tiene una contra porque cuando tú quieres acceder a los slots del M.2 recordándoles que el primer M.2 va directamente al procesador y los otros 4 van al PCH cuando tú quieres acceder directamente a él tienes que quitar la reja y después la cubierta de los SSD es un pequeño inconveniente pero estéticamente se ve increíble eso no es todo en la parte trasera de esta motherboard también tenemos un backplate gigantesco de aluminio con un grabado muy bonito de el dragón y el nombre de ACE ustedes pueden ver el recorte del procesador y justamente ahí donde está el apartado del nombre de ACE justamente ahí en ese recorte también esta parte de los MOSFETs en ese lado lateral y hacia arriba también tenemos thermal pads que están enfriando esa parte de los MOSFETs y aquí ustedes se estarán preguntando ¿por qué demonios MSI está poniendo tantos thermal pads y preocupándose tanto por el calor? porque aquí también tenemos esa entrega de poder 19 más 1 más 2 que está soportando hasta 105 amperes es la motherboard con mayor entrega de poder posible debido a esas increíbles capacidades de overclock que tiene que está entregando mayor cantidad o pudiendo entregar esa mayor cantidad de amperaje para todos aquellos overclockers que se pongan bien locos espero que su enfriamiento líquido esté a la altura para ese tipo de overclock pero por lo mientras esa entrega de energía no va a faltar y es por eso también que están siendo bastante precavidos con eso del calor esos manejos de esas temperaturas y por eso todo está ensanduchado con thermal pads bien pensado ahí hay un detalle muy bonito muy coqueto al lado de las RAM al lado derecho de las RAM que también se ve un disipador creíamos que era una especie de no sé algo experimental que tenía que ver con la RAM como se hizo en la generación pasada que también teníamos almacenamientos para la RAM directamente en ciertos puertos ahí pero no tan solo es un detalle estético algo que quiero mostrarles rápidamente es que esta motherboard es la primera motherboard que yo veo con las conexiones 8 más 8 para precisamente que viene de la fuente de poder hacia el procesador y todo lo que acabamos de explicar de las fases que está del lado derecho de donde normalmente está por lo regular esos conectores están en la esquina superior izquierda de la motherboard y de ahí se dirige hacia abajo no sé cuál es el raciocín aquí de MSI es raro es extraño porque por lo regular ahí también estamos roteando muchos de los cables que tienen que ver con nuestro enfriamiento líquido y si se hace un poco de desorden al momento de que estamos roteando los cables ahí estando escondiéndolos para que no se vean así pero fue una decisión interesante creo que también tiene que ver con la opción de enfriamiento que están optando para meter en ese lugar siguiendo con el enfriamiento también tenemos 8 conectores para ventiladores pero uno de ellos está dedicado a la bomba y MSI si se ha metido aquí mucho en este apartado de la bomba porque yo creo que les encanta estar viendo también sistemas personalizados porque para sus propios IOS pues no necesitan una característica que está aquí pero tenemos entonces 7 7 conectores para ventiladores que puedes estar manejándolos directamente ahí sin ningún problema desde BIOS o desde el MSI Center porque ese MSI Center les digo es un software que si bien tiene que hacer descargas dependiendo del apartado que tú quieras hacer es perfecto para estar manipulando absolutamente cada uno de los detalles desde el Mystic Light el Core Liquid revoluciones de ventiladores perfiles y demás o lo puedes hacer directamente desde BIOS así que si es muy flexible ese apartado y quiero hacer una mención al conector de bomba el conector de bomba que está al lado del CPU Fan si me saca de onda el hecho de que le metan tanto detalle ahí si bien es un conector que se ve común y corriente soporta hasta 3 amperes 3 amperes de salida para esos enfriamientos líquidos personalizados y dependiendo de que tan locos se quieren poner ustedes no se preocupen no se va a quemar ese puerto obviamente no podemos dejar a un lado el apartado de la memoria RAM aquí es uno de los pocos lugares donde no hay tanto detalle en esta motherboard por lo regular también estamos viendo en estas gamas altas que tengamos una especie de armadura al lado de la RAM y en este caso bueno no lo tenemos pero sabemos que esta tarjeta madre soporta RAM de hasta 6666 megahertz que bueno tú podrás estar instalando overclockando y haciendo lo que quieras hay cosa curiosa es que también debajo del puerto de las RAM en lo que vendría siendo la parte trasera de esta motherboard tenemos un pequeño backplate que nos impide que esa área cuando nosotros estemos instalando nuestras RAM se esté doblando sino que esté más rígida y que no tengas que estar lidiando con esas micro fracturas debido a que sabemos que se tuvo que cambiar el sistema de estar soldando este apartado de las RAM con el SMT o el Surface Mounting Technology o tecnología de montado en superficie el cual reduce o elimina más bien por completo todos los pequeños puntos que teníamos atrás en la RAM y lo deja completamente liso para que no tengamos ninguna interferencia ni estemos agarrando señales y que esa RAM no esté siendo influenciada por señales electrónicas que no deben de estar ahí entonces en la gama alta de MSI recordándoles que tenemos esos 5 puertos de M.2 que bueno van a estar trabajando a PCIe 4.0 los 2 puertos PCIe si van a estar trabajando a PCIe 5.0 así que no va a haber ningún problema si tú quieres tener esa montura de tus tarjetas algún apartado que tenga que ver algún expansor que tenga que trabajar con PCIe 5.0 los 2 PCIe que tenemos aquí que también tienen su armadura y también tienen la montura SMT pues simplemente no va a haber ningún problema si tú lo quieres llevar a cabo pero si hay que estar diciendo que los SSDs van a estar a PCIe 4.0 en velocidades obviamente esta tarjeta madre siendo tope de gama en conjunto con este mega gabinete pues obviamente se llevan muy bien la tarjeta madre también tiene varios conectores que hay que tener en cuenta por si tú también tienes un gabinete donde tienes una cantidad de conexiones en el panel frontal sobre todo para estar metiendo USBs y demás tenemos dos conectores dos gigantescos conectores USB 3.2 pero es del tipo A para todos aquellos que tengan cuatro slots para USB 3.2 en su panel frontal pero eso no es todo tenemos dos puertos duales USB tipo C a 20G que también los puedes sacar hacia el panel frontal o sea tienes dos tipos C igual disponibles ahí para que tú pongas lo que se te dé la gana por USBs no te van a faltar y todavía no vemos la parte de atrás pero al menos ustedes para que vean el panel frontal si está excesivo este apartado obviamente pues nadie se acuerda de los ATA tenemos seis ATAs no se preocupen y eso que no hemos visto la parte de atrás muchachos voy a intentar darle ya turbo porque si es muchas las características que tiene esta tarjeta madre tenemos dos conectores de Ethernet o dos conectores RJ45 a 2.5G esto es para que tú tengas toda la flexibilidad que tú quieras una cantidad obscena y absurda de USBs entre USB tipo C Thunderbolt que estos puertos estos dos puertos Thunderbolt te dan velocidades de hasta 40 Gbps soporte para un monitor 8K y también pues obviamente puedes ver unos mini DisplayPorts en estos para hacer el pass-through para Thunderbolt 4 también tenemos nuestra típica antena para ese WiFi 6E que te va a dar una velocidad ya sabemos absolutamente ridícula prácticamente ya no necesitas el cable aunque bueno obviamente tienes las dos opciones para llevarlo a cabo y también es compatible o más bien no es compatible sino el soporte para Bluetooth 5.2 en el apartado de audio tenemos un procesador de alta definición ALC4082 más un DAC ESC obviamente siempre se acompañan con capacitores Chemicon y un amplificador de hasta 600 ohms acompañado de esa cubierta dorada preciosa que está ahí encima de la sección de audio con ese aluminio cepillado de talles en dorado que tiene la leyenda audio boost 5 HD líneas delgadas finas detalles en dorado ocho capas grado servidor que tenemos aquí en esta tarjeta madre más dos onzas de cobre pues simple y sencillamente a ustedes les está hablando lo que nosotros estábamos diciendo muchachos esta tarjeta madre está hecha para esos verdaderos entusiastas y no te va a costar un riñón como costaban las Godlike hay algunos detalles que obviamente no hemos comentado como el RGB que está muy discreto aquí tenemos conectores si tenemos los conectores normales que hay en cualquier tarjeta madre de todas maneras bueno las opciones para RGB están presentes ahí pero entendemos que también hay mucha gente que no le gusta el RGB y que le gustan los setup serios un setup serio con detalles en dorado literal de 24 kilates bueno pues creo que les puede agradar mucho esta motherboard de gama ultra creo yo que ustedes pueden entender la increíble emoción que nosotros sentimos cuando estuvimos probando esta tarjeta madre para esta decimosegunda generación de procesadores Intel en conjunto con la última tecnología de tarjetas de video de NVIDIA y pues créanme que es un honor tener esta posibilidad de llevar a cabo este tipo de revisiones para ustedes de este tipo de hardware tan increíble y el agrado tan grande que tenemos que como les digo comparándolo con la Godlike que la Godlike siempre es tope de gama unas tarjetas madre carisísimas aquí cuando nosotros vemos el precio para la gama que es estamos hablando de gamas ultra pues simplemente se me hace sumamente una de esas opciones que deben sí o sí considerarse con esos increíble atención al detalle toda la capacidad que tenemos en audio en almacenamiento en calidad de manufactura es la tarjeta más hermosa que hemos tenido aquí el placer y el privilegio de estar reseñando aquí en el canal espero que lo que nosotros podamos comentarles a ustedes y las tomas que hicimos le hagan justicia a esta increíble belleza que salió de las fábricas de este dragón dorado precioso trabajo un aplauso por parte del equipo de Tortilla Squad a MSI que ha hecho una belleza y sobre todo muy pesada para estar jugando overclockando y hacer las cosas en serio la lista de componentes se los dejamos allá abajo en la descripción damas y caballeros esperamos que les haya gustado esta revisión también tenemos los links allá abajo para que ustedes nos estén apoyando por si ustedes deciden que este canal debe de seguir creciendo y reciban un increíble grande y efectuoso abrazo por parte de atrás de cámara y edición de Gaby y el señor Pollo aquí enfrente deleitado con el increíble trabajo artístico y de manufactura que hemos encontrado en esta tarjeta madre nos vemos a la que sigue bye bye gracias gracias gracias